Una noche ya se pasa con mucha alegría Un fuego en la playa, todo el mundo va a cantar Cogimos la guitarra y la gente escuchaba Su mente viajaba hacia otro lugar Yo me veo soñando, luces y velo Baleando junto entre la sombra y la luz Balea María, María, María Dolores Balea la rumba, la rumba, la rumba de fe Baleando la gente de todas partes Eso no es un sueño